Seguimos siempre en vivo por la señal digital HD tres punto uno y por el fanpage vive UPAO TV esto es UPAO Noticias vamos ahora a conversar como lo habíamos anticipado con el director del colegio nacional Ricardo Palma para que nos comente cómo van los avances la situación que ya cómo va quedando la infraestructura educativa de este importante colegio y que días atrás habíamos recogido algunas inquietudes de parte del mismo director de alguna obra de infraestructura que se necesitaba mejorar para darle una mejor pues mejor calidad en el servicio educativo a los estudiantes director José Torres bienvenido a UPAO Noticias muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo cordial también para todos los este este oyentes bien director gracias eh coméntenos cómo va la obra de infraestructura eh ya tienen ustedes alguna fecha definida que sea entregada a este 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 colegio ya para la comunidad eh educativa sí mira este según nos informaron en la gerencia regional de infraestructura este la obra debe estar culminándose a más tardar la tercera semana de este mes de junio y de ahí viene un proceso ya de de entrega de verificación de de la obra en función del expediente técnico que más o menos va a durar entre quince y veinte días suponemos que ya para el mes de julio a mediados o la tercera semana nos debe estar entregando la obra ahora la última vez que conversamos director ustedes estaban preocupados por algunas obras que habían al parecer eh no de todo eh quedado conformes e hicieron incluso una movilización hasta la plaza de armas ¿Qué resultado generó esta marcha pacífica solicitando a las autoridades educativas que mejoren la infraestructura del colegio? Sí este nosotros este preocupados para porque la obra quede digamos en óptimas condiciones y sea de calidad y reúna los requisitos de de seguridad y sea un ambiente acogedor y moderno pues habíamos estado desde un inicio este permanente observación visita local para ir viendo cómo va quedando la obra y en ese proceso habíamos observado algunas situaciones que eh ha sido motivo de digamos de preocupación y luego ya este de un de algunos documentos a la región para que pueda subsanar algunas cosas. No hicimos este un trabajo de 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 comunicación con padre de familia con este docentes estudiantes para movilizarnos pues y ser escuchado ¿No? Yo agradezco también a su programa que nos dio la oportunidad de expresar estas situaciones y felizmente tuvimos la digamos la la recibimiento del del gerente de infraestructura, el subgerente de obras, conjuntamente con el gerente regional de educación, el doctor Esther Paredes, y conversamos sobre los puntos que habíamos planteado y se llegó a una digamos a una solución, ¿No? Nos nos atendieron en todos nuestros este observaciones que estábamos haciendo y se firmó un acta, un compromiso para que esas observaciones sean subsanadas en el transcurso de de estas semanas, ¿No? Entonces hay un compromiso de parte de la constructora de asumir esas recomendaciones para ser subsanadas. Claro, el tema el tema acá es que como sabemos la estas obras se hacen en base a un expediente técnico y el expediente técnico en esta ocasión ha sido formulado por la la región y la constructora elabora la obra en base a ese expediente técnico. Cualquier de esta situación reajuste que se haga tiene que ser la autorización con la autorización y la veña de la de la región, ¿No? Entonces en ese sentido hay el compromiso de la de la región porque le toca a la región a la gerencia de infraestructura hacer las coordinaciones y hacer los reajustes y hacer dar las autorizaciones para que la constructora pueda este hacer este los cambios necesarios, ¿No? Bien, ahora director, en cuanto está presupuestada valorizar esta obra de modernización de la infraestructura del colegio Ricardo Palma. Bueno, son aproximadamente siete millones seiscientos cuarenta mil soles que está destinado por el programa de reconstrucción con cambios para modernizar la infraestructura de nuestro local. Ahora, nos conversaba, nos conversaba también usted en la sesión anterior que tuvimos que hay un local que ustedes están alquilando, ¿Quién alquiló ese local para que los alumnos puedan hacer sus clases y presenciales? ¿Y cómo se está desenvolviendo el estudiantado en estas instalaciones? Nuestra preocupación este desde el año pasado ha sido por los resultados no tan favorables que hemos obtenido con la el sistema de educación virtual, dada la situación del contexto de nuestras familias y nuestra realidad particular al sector que atendemos, ¿No? De Trujillo. Entonces, este año, este, hemos, este, tenido un local provisional, o tenemos un local provisional que es, este, alquilado por la empresa constructora, ¿No? Ahí venimos en este momento desarrollando clases, este, presenciales para el nivel inicial desde el mes de abril y para primaria, clases, este, presenciales en primer y sexto grado, y para secundaria, semipresenciales en primer y quinto grado de secundaria, priorizando las necesidades lógicamente de estos grados porque son los que requieren mayor apoyo. Ahora, entonces, ¿Es la constructora la que se ha encargado de lindarles a ustedes esta infraestructura alquilada? Sí, sí, pero es la constructora la que ha hecho todo el proceso para alquilar y está pagando los alquileres, los servicios básicos también, pero es con, debe ser con presupuesto del plan de contingencia, ¿No? Ya, este, que la región debe, debe, este, girarles el monto respectivo. Correcto. Y este, y este local, ¿Dónde está ubicado exactamente, director Torres? Ya, este local está ubicado en la avenida Uceda Mesa, a una cuara de la avenida nueve de octubre, en la urbanización Miraflores. Ahí se encuentra ubicada donde antes funcionaba en la institución particulares de Lovachesky o los intelectuales. Y ahí están ustedes ocupando, ¿Hasta qué tiempo les han indicado que estarán usando esas instalaciones, profesor? Sí, lo vamos a utilizar hasta que nos entreguen ya el local, ¿No? Sí, hasta tener local ya para poder pasarnos a las nuevas instalaciones. Ahora, esta obra de infraestructura que van a ustedes a recibir, como lo ha mencionado, posiblemente a finales del mes de de junio, y ya para el próximo semestre escolar, tener ya las instalaciones listas, también comprende acabados como pintura, por ejemplo. Bueno, la es justamente será uno de los temas de nuestra preocupación, porque la el pintado interno de las aulas, de las placas, de las paredes, no está contemplado, pero sí está contemplado el pintado de las columnas y la parte externa también. Bueno, ahí nosotros hemos hemos hecho un, digamos, un y a una decisión para ese pintado hacerlo con este programa de mantenimiento en los años siguientes, ¿No? O sea, lo va a asumir el colegio. Claro, con el presupuesto de mantenimiento que año a año recibimos en todas las IE. Y ahora profesor, además de esta obra de infraestructura, que son las nuevas instalaciones, el nuevo edificio para el colegio, ¿Se ha contemplado también la implementación en lo que respecta a equipos, laboratorios, o a otros aspectos tecnológicos para el colegio, o no están consignados dentro del presupuesto? Sí, como en todas las instituciones educativas, este, la, el mejoramiento implica también este, dotarnos con mobiliario, este, tanto para las clases, las carpetas para los estudiantes, como mobiliario de oficina. También está contemplado el, el equipamiento con dos salas de cómputo, uno para el nivel primaria, y otro para el nivel secundario, totalmente equipadas con, este, computadoras nuevas. O sea, estos siete millones que usted nos comenta, contempla lo que nos está indicando ahora, estas computadoras, este mobiliario. Sí, sí, todo, todo eso contempla, todo el equipamiento en lo que es cómputo, para las salas de AIP, todo lo que es, este, mobiliario, todo lo que son, este, estantes, este, escritorios para las diferentes oficinas administrativas. Todo eso contempla este, este presupuesto que le acabo de mencionar, de siete millones, seiscientos mil cuarenta mil soles. Bien, finalmente, eh, profesor Torres, ¿cómo está siendo atendido el, 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 las, las familias escolares del Colegio de Calo Palma respecto al programa Cali Warma? Nosotros en Cali Warma, este, venimos atendiendo de forma regular, este, con la dotación de las bolsas de alimentos que nos provee el Programa Nacional de Alimentación, este, en nuestro local provisional, ahí, ahí recibimos, ahí hacemos, este, la, el empacado, la distribución y el almacenamiento de estos productos, hacemos un rol para la distribución de los niveles inicial y primaria. En ese sentido, no, no, no hemos tenido ningún problema, ninguna interrupción, ¿no? Es normal, digamos, ese proceso de gestión. Se está atendiendo con regularidad y se está cumpliendo con entregarle los paquetes de alimentos a las familias. Así es, totalmente. Bien, profesor Torres, finalmente, eh, nos decía usted que ya para el mes de julio, es probable que ya estén todos nuevamente en esta moderna infraestructura educativa. ¿Cuánta población alberga el Colegio Ricardo Palma? Bueno, este, nosotros, esperamos ya que para el segundo semestre, ya con toda certeza, podamos estar ya en las nuevas instalaciones. Si es antes, mucho mejor, lógicamente, ¿no? Nosotros tenemos este año una población de mil doscientos ochenta estudiantes en los tres niveles de inicial, primaria y secundaria. Correcto, profesor. Muchas gracias por compartir esta información en Noticias. Estuvimos con el director del Colegio Ricardo Palma, el profesor José Torres, conversando sobre la infraestructura que para fines del mes de junio, y es probable que para julio ya esté lista, y los escolares puedan retornar para después de las vacaciones de medio año a su nuevo colegio. Muy amable profesor, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la gran oportunidad que me brinda. Gracias también. Vamos a ir a una pausa, y regresamos con la parte final de Upavo Noticias. Upavo Noticias.